Y aquí nosotros tenemos que trabajar y gente que se pone la camiseta por apoyar a un partido político la pone de corazón. Y creo que todos compartimos eso. Y tenemos gente que nos apoya así, que está el candidato a la región, que está el candidato a la provincia, que está el candidato... Y todos aportan, porque Marcona le da los votos a ellos. Y porque tiene que darle los votos a ellos, tiene que aportar por el distrito.